Hablando de cuestiones sociosanitarias, doctor, ¿se persigue adecuadamente la publicidad engañosa y el intrusismo profesional? Yo creo que no se persigue en absoluto. Lamentablemente, en lo que son productos sanitarios, tenemos mucha publicidad que es claramente engañosa, que no está volada por criterios científicos, y hay intrusismo profesional evidente en distintos ámbitos de la medicina. De hecho, es una de las quejas que es frecuente entre los compañeros de que actuaciones que, por definición, son médicas, como pueden ser la prescripción, tanto desde el punto de vista de prescripción farmacológica, como prescripciones de otro tipo, como pueden ser dietéticas, ejercicio, etc., las están haciendo otros profesionales. Yo creo que ahí está el papel del Colegio de Médicos. De hecho, el Colegio de Médicos tiene que estar para eso, para defender la profesión y asegurarnos que todas las actuaciones médicas que se producen en Madrid tengan un control y que estén adecuadas a la buena praxis y a la evidencia científica. Y no es aceptable que se estén realizando prácticas clínicas que no estén de acuerdo con estos requisitos y, sobre todo, que las estén realizando estas prácticas profesionales que no son médicos. Gracias. Gracias.